¡Hola a todos! Hoy tenemos uno de los vídeos más raros que voy a hacer en el canal. De estos los que me gusta experimentar, como hice con el juego de la inteligencia artificial. Pues yo creo que hoy subimos el nivel porque vamos a reaccionar a la Semana Santa en realidad virtual. Así que aquí tengo mi equipo de realidad virtual preparado para esta fumada que va a ser mezclar realidad virtual con Semana Santa. Vamos a ver qué tal sale, no me quiero enrollar más, así que voy a cambiar mi gorra por las gafas. ¡Dios mío! ¡Qué ridículo me siento! ¡Empezamos! ¡Madre mía! ¡Qué locura es esta! ¡Qué locura, tío! ¡Qué locura! O sea, de primera vez incluso sensación de cosquillitas de estar elevado. Como está grabado en alto, da sensación de cosquillitas. Hasta que tu cerebro cae en cano real, de primera has dado bastante impresión. Dios, y la sensación de inmensidad es exagerada. ¡Qué cosa más bárbara! Bueno, y encima aquí tenemos al cachorro, es espectacular. Mira cómo nos acercamos, madre mía. ¡Madre mía! ¡Qué sensación! A ver, está cantando una señora una saeta, a ver si la localizamos. Vale, sí, ahí te veo, ahí te veo, señora. ¡Qué locura, qué locura! Es que me voy a tocar al Cristo, que estamos en el paso. ¡Qué barbaridad! O sea, primera toma de contacto es muy, muy impresionante. Es verdad que no es en 3D, ¿vale? Es 360 grados, pero no está la sensación de 3D. Aún así es bastante, bastante espectacular. O sea, es que estoy, estoy enfrente del cachorro. Pero estoy, que parece que voy a pegar una zancada y a montarme en el paso. ¡Bof! Que me caigo, que me estampo. ¡Madre mía, madre mía, que estamos en el paso! ¡Madre mía! ¡Madre mía, que es que estamos en el paso! ¡Dios santo! Oye, oye, ¿quién está grabando esto, tío? A ver si te veo... ¡Ah, míralo! Aquí está. Aquí está el señor cámara. Dios. Ojo, es raro que no... ¿No te eches la bronca por meter el tripo dentro del paso? Bueno, yo lo agradezco, ¿eh? Porque es espectacular. ¡Madre, madre, 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 madre! ¡Madre mía, qué locura! Ya estamos en mitad de la centuria. ¡Dios santo! Es verdad que la calidad de imagen se ve borrosilla. No se ve todo lo nítido. ¿Qué me gustaría? Es verdad que de noche... O sea, de noche se ve hiper borroso. De noche la verdad es que la experiencia no es muy allá. Veo todo muy, muy borroso. Sigue impresionando. Es que estamos aquí al cristo, que parece que lo vamos a tocar. Pero es verdad que de noche la cosa no mejora. Ahora estamos en el baratillo. Y mirad qué pasa si me giro. Es que es impresionante, tío. Es que es impresionante. Que tenemos aquí al trascaída. Que es que voy a tocar a... Voy a tocar a calamar. Es brutal. Mira, mira, mira. Qué pasada, tío. Mira cómo está todo a reventar de gente. No sé qué año es esto. Lo mismo estoy por aquí viendo al cristo. Es que me giro un segundo. Es que me giro un segundo. Y tengo aquí a calamar dándome un hocicazo en la cara. Es espectacular esto, tío. De primera vez es muy impresionante. Luego es verdad que te acostumbras y no te parece tan impactante. Pero la primera impresión es brutal. Eso sí, lo ridículo que me tengo que estar viendo por fuera no tiene nombre. Mira, mira. Es que vamos a tomar al cristo, tío. Es que es una cosa muy loca. Podemos apreciar todos los detalles al gusto. Es impresionante. Mira, mira cómo vamos a ver el misterio. Dios santo. Dios santo. Falta oler e incienso. Pero si no... Diría que es Domingo de Ramos. Bueno, eso y que estoy volando, ¿no? Estoy volando entre... Mira, mira el tumulto de periodistas. Madre mía, madre mía. Mira, mira cómo está la calle. Es que es impresionante la sensación de poder dirigirte a donde quiera. Quiero mirar un detalle del paso. Quiero prestar atención al público. Es que a quien le gusta ser chismoso es que puede estar... Se puede pasar aquí horas, ¿eh? Viendo qué hace cada persona del público. Suena a una marcha nueva, ¿no? Suena a una marcha nueva, ¿no? Estrenada para la Semana Santa Alreda Virtual. Toma. Mira, vemos a la gente en la azotea. Dios, se acabó la intimidad con esto, ¿eh? Se acabó la intimidad viendo a la procesión con esto, ¿eh? Es que castan a todo el mundo, ¿eh? Castan a todo el mundo. Oye, mira, qué poquita gente grabando, ¿no? Para estar sonando vida. Qué bonito. Impresionante, ya os digo. Falta el olor de incienso. Esto es increíble. Y ya os digo, tiene ciertas fallas, como la calidad en realidad se ve bastante borrosillo. Y no se ve en 3D. Es plano, ¿vale? 360, pero es plano. Pero vamos, en cuanto avance la tecnología no me quiero imaginar, vamos. Me veo a todos los cofrades comprándose una de estas. Esto no sabes ni que existen. Me los veo comprando solo para tener la Semana Santa en casa, ¿eh? Qué barbaridad. O qué... Es que es muy impresionante el momento de meternos dentro del paso. Yo digo, hay como unos microsegundas en los que al cerebro se le olvida que esto es falso y medio que sientes ese cosquilleo. Lo que pasa es que esa sensación dura muy poquito. Le he querido dar otra oportunidad. A ver, esto de noche, pero de noche es una auténtica ruina, ¿eh? De noche es una auténtica ruina. Se ve fatal, se ve fatal. No es nada inmersivo de noche porque es que se ve muy, 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 muy borroso. Muy, muy borroso. No, no, no me gusta. Parece que estoy subido en una columna también para ver la entrada de la Macarena. Yo creo que en el mejor sitio posible. Obviamente no tiene nada que ver con verlo en la realidad. Pero es un acercamiento a ver a la Macarena en este punto. ¿Cuándo voy a tener yo la oportunidad de ver a la Macarena aquí? Y ya os digo, está todavía muy verde. No me quería imaginar cuando avance. Y ya he vuelto a mi estado natural que es llevar gorra. Como he dicho, impacta muchísimo la primera toma de contacto. Cuando te ves sobre la multitud elevado y tienes enfrente al cristo, en mi caso ha sido el cachorro, es muy, muy impresionante. Lo que pasa es que luego ya le vas viendo un poquito el cartón. Porque, como he dicho, todavía está muy verde. No hay sensación de tridimensionalidad. Es decir, que van las cosas más bien planas. Y se ven un poquito borrosas. Y de noche ya es la ruina absoluta. Aún así es una experiencia que os recomiendo que hagáis, aunque sea con gafas malas, aunque sea con el móvil. Y yo os digo, esto en un futuro va a ser una locura cómo se siga potenciando y mejore la calidad de grabación de los equipos. Y nada más por mi parte. Espero que os haya gustado este vídeo bastante, bastante distinto a lo que suelo hacer. Pero ya sabéis que me gusta experimentar. Y yo creo que esto es bastante interesante. Y la verdad es que tenía bastantes ganas de probarlo. Y poco más por mi parte. Gracias por ver el vídeo. Suscríbete, dale me gusta. Y comparte con aquellas personas a las que les puede interesar. Como siempre digo, muchas gracias por ver el vídeo. Y nos vemos muy, pero que muy pronto.